Bueno, vamos a seguir con el acto 3, capítulo 4, recoge todas las cajas, zona de riesgo. Vale, Sid, Redbird y Gave van a ir, van a ir como siempre. Oh, me han excluido a Mikaela. ¿Por qué, tío? ¿Por qué me han excluido a Mikaela? What the fuck. Me han excluido a Mikaela, pero voy a llevar a... a esta, a Gloria. Vale. Guía al táctil, tío. Guía al táctil, que lo teníamos ahí... lo tenemos todavía pendiente y voy a terminarlo antes de... quiero terminarlo... bueno, quiero no, voy a terminarlo. Ahora os cuento. Mikaela está haciendo las granadas, pero necesita el último componente, anillas de detonación. Dicen que están en una estación de paso en los páramos. Hay que obtener el cargamento antes de que llegue el equipo de demolición de las larvas. Ahí estamos. Quiero terminarlo antes del viernes, que sale The Last of Us 2. The Last of Us 2 lo voy a hacer... lo voy a empezar el viernes a las 10 de la mañana. Lo más seguro, 9 y media, 10 de la mañana. Quizás 10, más bien. Y vamos a estar 8 horas, hasta las 6 de la tarde, a piñón, reventando el The Last of Us. 8 horas seguidas, ¿vale? ¿Qué tal, vampiro? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás, Oscar, bro? ¿Cómo estás? Debería haber puesto el explorador. Ahí hay teche de menos, tío. Vampiro, bro. ¿Qué tal estás? ¿Estás mejor, tío? Nada, tío. Me alegro, de verdad, tío. Me alegro... me alegro un huevo, tío. Vale, ¿cuántas hay que coger? Hay que coger solo 3 cajas. Bueno, solo, que no es poco, ¿sabes? Vale, este se mueve un poquito más. Perfecto, y lo voy a coger. Primera caja acogida. Y esta va a avanzar... voy a avanzar por aquí. Solo 3 cajas, ¿vale? Vamos a ver cómo va saliendo la cosa. Vale, Jesús, tío. Me alegro de que estéis todos bien y muchas gracias... Muchas gracias por pasaros aquí... Por pasaros... a pesar de no estar haciendo el juego normal, ¿vale? Los juegos que hago siempre, pues bueno, os agradezco los que pasáis... Los que pasáis cuando hago virilidad, mi agradecimiento es todavía mayor si cabe. A ver cómo lo hago. No. Vamos a subir. No, 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 no te preocupes, tío. Todo lo contrario. Lo primero... Lo primero... es lo primero siempre, tío. Vale. No mato... no mato a nadie. 2 de 3... 2 de 3... Me puedo poner... Aquí sería muy a lo loco. Sería muy a lo loco. Pero voy a intentarlo. Vale, granada estimulante. Voy a intentarlo. Es una locura, pero voy a intentarlo. Vale. Hay que seguir adelante siempre, tío. Vampiro, siempre hay que seguir adelante, tío. Vamos a ir un poco destroyer, ¿vale? En este primer punto, en esta primera zona, vamos a ir un poquito destroyer, ¿vale? Nada. Más equipo. Las anillas de detonación tienen que estar por aquí. Solo nos falta uno más, ¿vale? Vamos a intentar, aunque sea, reventar a Shaker. Y a ver qué hacen ellos. No me lo matan, ¿no? Con dos puñetazos, vale. No me lo matan. Vale. Vale, hay que darse vida porque viene la nube, ¿vale? Viene la nube. Voy a encargarme yo solo perfectamente, don Taller. Viene la nube. No hace falta que vinieras. No lo creo, vaquero. Sigues en libertad condicional. No me digas. ¿Y cuánto va a durar la libertad condicional? Vale, es una putada. Yo no había caído en esto. Yo no había caído en esto. No, este juego en principio es solo para Xbox. Es exclusivo de Microsoft. En este caso lo estoy jugando en PC con el Xbox Game Pass, que es free. Creo que aquí va bien. Vale. Es una... Es una putada porque hemos perdido ahí un movimiento importante. Hemos perdido ahí un movimiento importante. Vale, ahí a la derecha hay otra caja. Vamos a intentar cogerla ya pronto. Voy a intentar coger pronto esa cajita y ya vemos dónde nos tenemos que ir, ¿vale? Sí, ya hay ofertas del Xbox Game Pass por un euro, creo que es. Vale, este tiene que regenerarse ahora. Hay ofertas de un euro, tío. El otro día la puse por el canal. Vale, hay que darse vida. Hay que darse vida y hay que tener cuidado porque vienen gente, ¿vale? Por delante. 3 de 3... 2 de 3... Vale, 2 de 3... Pero es estimulante, no me interesa, tío. Voy a poner esta aquí. Voy a montar una pequeña guardia. Tengo que moverme con esta. Voy a mover, creo que montaré guardia también aquí. Vamos a jugar lento, pero seguro. Vamos a curar a todos aliados 150. Aunque realmente solo era uno el que estaba mal. Vale. Vale, aquí lo ideal sería tirar una granadita. Que creo que la puedo... No sé si tirarla... No, voy a ir a por la caja. Me voy a asegurar a ver dónde está la zona de huida. Vale, uno aniquilado. Perfecto. Y ahí tenemos la huida. Está bastante lejos, ¿eh? Está bastante lejos la huida. Vale. Vamos a ir limpiando un poco. No sé por qué ellos no nos han atacado. Quizás lo hayamos bugueado. Quizás lo hayamos bugueado con... Con el abrir la caja y le hayamos quitado los turnos. Porque si no, no entiendo que el Kerr no haya venido hacia nosotros, la verdad. Venga, eso por ahí. No voy a coger las dos cajas más, ¿eh? Me da igual, me da igual ya... Vamos a... Eso también. Una vez así podríamos coger. Bueno, me voy a quedar aquí en medio. Ahora saldrá... Voy a acercar por ahí. Ahora tiene que caer... Ahora tienen que caer uno más, ¿eh? Ahora tiene que caer algo más seguro. Vale. Venga, avanzamos. Y avanzamos. Vale, tenemos todo demasiado... Es perreado, demasiado abierto por ahí. Va a empezar a llegar. Estaba claro. Hay que tirar por ahí alguna granada porque además tienen un... Un bicho de estos de los gordos. Que atacar... No van a atacar ahora primero. No van a atacar. Vamos a coger este. Este primero lo cogemos, ¿vale? Pues quizás sí podemos hacerlo, ¿eh? Quizás sí. No, estimulante no. Fragmentación sí. Fragmentación... A ver... Vale, me voy a mover aquí. Me voy a mover aquí porque aquí tengo la granada de fragmentación. Voy a cambiar la ronda, la zona. Sí lo tengo un poco más a la vista. Obstaculizado 41%. Voy a intentarlo. Voy a intentar una vez más. Impacto parcial. Voy a intentar irme por detrás. No, me quedo expuesto. Voy a quedar aquí las sombras. Vale, este. Me voy a poner aquí. Aunque este va a venir. Pero... Pero bueno. Me voy a poner aquí también. Voy a... Con la motosierra podría... Reventar a este. No lo sé, ¿eh? No lo sé si entraría dentro del rango... Creo que no. Creo que no. Voy a matar al gordo. Primero, ¿vale? Me aseguro la muerte del gordo. Y así ya... La cosa... Es más fluida. Vale, encima falla. Van para atrás. Van regulando. Vale. Pues sí. Al final vamos a conseguir también... La pasiva. Me da igual... Me da igual que tenga la guardia montada, ¿vale? Vale. Voy aunque sea... Perfecto. Voy a ver si me puedo... Me voy a meter aquí arriba. Oh, debería de haber recargado. Vale, lo he hecho yo mal. Aquí la he hecho yo mal. Vale. Y lo he hecho yo mal. Vale, pero por lo menos voy a quitarle la guardia. Me rompo la guardia esa. Aunque este me dé ahora... Pesada, tú. Vamos a ver. Dos de tres. Vale. Me voy a meter aquí. Dos de tres. Voy a atacar a... Ah, no puedo atacar a este. What the fuck? La he cagado quizás con este movimiento, ¿eh? La he medio cagado con este movimiento, tío. No sé yo si va a salir bien. No sé yo si va a salir bien. Creo que sí. A ver si la ejecución da movimientos de algunos y puedo matar al que se nos ha quedado ahí detrás. Vale. 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 Puedo moverme. Vale. Me muevo aquí. Tengo que recargar. Así que me voy a intentar ir. Con este voy a ir disparando atrás. Encima fallo a bocajarro, tío. What the fuck? Vaya... Qué mal, tío. Nah, ahora sí nos vamos. Va a montar la guardia. Y va a montar guardia. Vale. No nos importa que haya montado guardia ahí. No vamos a preocuparnos por eso, ¿vale? Vamos a... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos aquí. El que más vida tenga voy a hacer que pase. Para que así gaste el tiro. Vale, perfecto. Sí, yo creo que me voy a ir con todos, ¿eh? No me voy a... No me voy a arriesgar. Gigi. No me voy a arriesgar. ¿Cómo va tu chichón? ¿Mejor? Mejor. Un hombre de tu avanzada edad tampoco puede hacer tanto daño. Solo quería ver si tenías sesos en la cabeza, señor Taller. Si te quisiera hacer daño, te habrías enterado. Vale, pues este capítulo con un ítem legendario conseguido. Y unas pocas de caja porque además hemos conseguido todas. Y encima el objetivo... Bueno, el objetivo es opcionarnos a dar una caja... Una caja... Creo que era rara. No vale tampoco de mucho, la verdad, porque ya tenemos las cosas cheteadísimas. Estas superlarvas son una amenaza. Si Mukong crea miles de esas cosas. Y marcha sobre gira. Déjamelo a mí, tía. ¿Quieres detener el ejército de mamón? Pues revienta la puta fábrica. Yo te he hecho la granada. Él lo sabe. Yo te he hecho la granada. Lo que hice antes... Esto ha... Así es una mala decisión. Quería venganza. Por toda la mierda que la PGO me obligó a hacer. Os he puesto a todos en peligro. Lo único que quiero es... Quedarme dormido. El no te ha pidiendo disculpas y se han quedado dormido el... Gabe y Mikaela. Qué grande. Grandioso. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Estamos subiendo muy poca experiencia. Estamos subiendo muy poca experiencia. No sé por qué motivo. Vamos a abrir... Vamos a abrir todo. Realmente no nos da nada interesante. Porque ya tenemos el equipo bastante chetado. Vale, autorrecargar. Ponía ahí. Hay que mirarlo ahora después. Vamos a mirarlo ahora. 100%. Bonificación de granada. Más 100 de daño. Eso sería perfecto. Vamos a irnos a la misión, a las misiones, ¿vale? Que sería acto 3, capítulo 5. Vamos a irnos a la misión, a las misiones, malas, que ya estáis. Vamos a irnos a la misión, a las misiones. Vamos a irnos a la misión.